Escuché que le podrían dar cinco años. Esto no es una amenaza, pero cosas así ocurrirían, no sé qué pasaría. Responsablemente yo, su padre, Wilson Duarte, creo con toda la certeza que yo no voy a ser el hombre en República Dominicana que un caso se quede impune. No voy a ser el hombre que va a callar. No va a ser otro hombre más que está pasando por una situación como esta, que se quede callado, sentado en su casa llorando. Son muchas las lágrimas que he botado, que he derramado, el dolor que he sentido. Para yo quedarme con los brazos cruzados, mi boca no callará. Tengo hambre y sed de justicia y le he pedido a República Dominicana que se identifique conmigo. Hoy soy yo, mañana puede ser tú. Padre, tienen que tener cojones para enfrentar casos como este.